Cartonero de devoluciones Cartonero de devoluciones, fuertísimo cruce entre Ángel Debrito y Marcelo Polino. Cartonero de devoluciones Cartonero de devoluciones Cartonero de devoluciones Cartonero de devoluciones Bien a la vista, un broche de tal o cual casa de joyería, todo tiene un precio y para gozar de esas joyas gratuitamente es necesario mencionarlas una y otra vez ante las cámaras, de manera que el auspiciante quede satisfecho. ¿Qué significa ser famoso? Se insigna antes que soportar comentarios duros de sus colegas barra competidores. ¿Qué significa ser famoso? Se insigna en la gala del Bailando por un sueño. Polino cartonero de devoluciones. Ahora arroba Marcialo Polino se queja de los homenajes a la mamada arroba la offer 4 y hace lo mismo con almohadilla la bomba. Rápidamente, Polino salió a responder pero en un estilo políticamente correcto. Almohadilla tributo. La gran pregunta, luego de ver este cruce inesperado, es, ¿Debrito tiene algún candidato barra para el jurado y quiere correr a Marcelo para ponerlo en su lugar o todo es una simple broma interna? Música 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 Gracias por ver el video.